Muy buenos días, reyes estudiantes. Seguimos con la clase de español, donde vamos a hablar sobre los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Comunes es lo que tenemos alrededor. Tenemos mesas en la casa, tenemos mesas, varias mesas, sillas. Ahora que estamos en las clases virtuales, tenemos bizarras, que es tablero, tenemos muchos celulares, computadoras, camas, muebles, ganchos, camisas, aretes, ¿verdad? Lentes son comunes, es que están a nuestro alrededor donde vivimos demasiado, ¿sí? También tenemos muchos marcadores. En los sustantivos propios son nombres de personas de un lugar o una institución. Aquí tengo José, Natalia y Claudia. ¿Por qué? Porque se le da un nombre a esa persona. Tú tienes un nombre, el otro tiene otro nombre, todos tenemos un nombre y se debe escribir con mayúscula la primera letra. Por eso le dicen sustantivos propios, porque van con mayúscula esos lugares, esas instituciones se escriben en mayúscula. Ejemplo, parque. Hay muchos parques en todo el mundo, pero tenemos el parque o mar. Se le da un nombre a ese lugar, entonces pasa a ser un sustantivo común, pasa a ser un sustantivo propio porque se le está dando un nombre. El parque o mar, ¿sí? La cinta costera. Hay pura cinta, es común, cinta, 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 pero se le dio costera. La cinta costera ya pasa de ser un sustantivo común a un sustantivo propio porque se le está dando un nombre, ¿sí? Los sustantivos comunes es los que tenemos alrededor muchas cosas y los propios también, pero son nombres de persona, lugar o una institución. Chao.